Las principales calles de Santa Ana fueron el último recorrido de Olga Lidia Salinas de Cardona y sus dos hijas, Katerin y Olga Sofía. Decenas de familiares y amigos despidieron a las tres víctimas de la masacre en Santa Tecla. Madre e hijas serán recordadas por su amabilidad. Unas personas excelentes, excelente familia, excelentes amistades y pues excelente familia. Alegres, alegres, unas niñas sociables, educadas, pues por los mismos principios que les habían enseñado sus padres. Se lamenta mucho, como le digo, la pérdida de esa vida. No, para nada. No hay justicia. ¿Qué esperaría de las autoridades en este caso? Pues que tomen justicia y tomen manos en el asunto. El funeral de estas personas ocurrió el mismo día que la PNC capturó a dos supuestos responsables del múltiple crimen. Los asistentes al sepelio piden que se haga justicia y se esclarezca este caso que ha generado conmoción. Y pues esperamos que sea justicia. Que apliquen la ley, que en realidad leyes existen y que sean aplicables, ya que varios hechos se están lamentando. Si existiera en el país pena de muerte, pues sería bueno. Lastimosamente, pues no está aprobado. Mientras el esposo de Olga de Salinas todavía se encuentra en un estado grave de salud, las autoridades esperan su recuperación y que con su testimonio, ayude a que la investigación avance y que los responsables enfrenten la justicia. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingar Batres.